¡Suscríbete al canal! Entre sombras solo buscando luz Llegará la santa Sion al fin Toda nuestra vida está marcada por esto Sé que seguiremos en pie aunque nos golpeen Juntos al borde entre el amor y el odio La eterna lucha entre las fuerzas del mal y del bien Pero habrá que amar como claro signo para vencer el mal Aunque sé que nunca fue fácil abrir el alma Mantener la fe en que en toda la paz siempre llega al final Y que tras la tempestad prosigue la calma Y que los días pasan y mueren Y seguimos en pie aunque los cimientos del mundo flojen Sé que si queremos, sí Lo haremos posible y visible para los que no lo creen Porque aunque llore, ya volveré a ser yo Lavaré mi piel y haré que mis males pasen Antes que terminen mis, mis, mis días Escribiré mil rimas más sobre el perdón Y en, encontraremos amor en, entre los restos del odio donde otros no lo ven En ti, en mí, en todos los que lo quieran creer Mi amor por Carmen Es el más intenso de todos mis sentimientos Todo lo que tengo y soy hoy Todo es porque siento su luz Y al verla sé que estamos juntos en esto Haciendo que nuestros cuerpos se deseen Tan solo al verla lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé y doy gracias por ello cada vez que miro al cielo Sé que no puedo pedir más de lo que Dios me ha dado Mi plegaria es esta por todos los que viven en duelo Y soy dichoso por los que me aman y siguen a mi lado Y sé que, sé que Pediremos juntos al cielo que nos haga capaces Capaces de hacer que De hacer que caigan los odios y solo se hagan paces Y si he llegado aquí Es por los míos y por DFC y por Badartín Desde el lecho de la cuna hasta el del ataúd Manteniendo fe en que habrá amor al fin Toda nuestra vida está marcada por esto Sé que seguiremos con fe cuando golpeen Sé que seguiremos con fe Con fe Con fe Con fe Con fe A pesar del paso del tiempo letal Seguiremos juntos unidos con esperanza Tan imprescindibles como tierra y sal Salremos ilesos del cerco de la venganza Y Pondremos fe en lo nuestro Haremos de esta utopía una vida real No es un destino incierto Sabemos bien cuál es la promesa que espera al final Nunca habrá más víctimas de ningún mal Ni hombres que se lucren del trabajo del resto Y ningún alma en ningún lugar Será ilegal por ningún código impuesto Necesitamos esto Sabéis que estamos todos juntos en esto Toda nuestra vida está marcada por esto Nuestro espíritu en esto lo puso Dios Mi amor al vean al ser de fácil comprensión Al control, al kiss, al huri, al aire, al quinto eón Para mi familia y para Carmen mi devoción Mi sentimiento por vosotros no cambia Y Mi vieja herida del pasado no sangra No duele ya Hoy oigo al corazón y hago lo que él manda Seguro traeré la paz Hagamos que sea así Hagamos que sea así Hagamos que sea así Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video